Hola, somos Charango y tenemos ya maletas e instrumentos preparados para el viaje a Palestina para acompañar a nuestros amigos de Payasos en Rebeldía y ayudarles con todo el proyecto del FestiClown en Palestina, un gran festival en un gran país. Así que un abrazo, una abrazada muy fuerte a la parte de los Charangos, a los Payasos en Rebeldía. ¡Adiós todo el día! ¡Gracias!